Música Soy el Dictor Rap, marihuana, mucho humo, cannabis y tuya el more rap Tramó lo que suena, king de la week, mejor dicho we tune, dance a boys, boys, esto es lo que suena Soy el Dictor Rap, marihuana, mucho humo, cannabis y tuya el more rap Tramó lo que suena, king de la week, mejor dicho we tune, dance a boys, boys, esto es lo que suena Me relajo, me prendo un blunt, agarro mi libreta, cuento mi vida como una historieta La horrible realidad, voy a llegar a mi meta Cuento lo que siento, un par de secas y quedo relax Hasta gran ponesca, sintiendo la noche, re loco escribo Pero tengo un problema, se me acabó el cuaderno Escribo en las paredes, con el rap nunca duermo Escribo de noche, y la voz de día Me expreso en el papel, dicen que tengo dislexia Pero lo que yo tengo, se llama demencia La mente que alucina, mis venas se envenenan Una adicción llamada rap, la cual me va a matar Pero ni los doctores van a hacer que yo deje de cantar De rapear, de rimar, ni de volar Mira esto como suena, las flores que repegan Con yerba de la buena, la sangre me redrena La consola, la sirena, el bombo y el clap La calle, la cabina, el estudio, la cocina Cada uno hace su historia, y yo hago la mía No se metan en mi vida, lo mío están las rimas La droga es ilegal, la marihuana también Pero no es una droga, si te hace feliz Pero el problema, es que causa amnesia Y otras cosas que, ahora no me acuerdo No sé por qué, capaz de tanto fumar No sé por qué, capaz de tanto rimar Soy adicción, rap Marihuana, mucho humo, cannabis Y escuchan money, rap Trapo en lo que suena el King de la Week Mejor de Joey King Encaza, boy, boy Esto es lo que suena Soy adicto, rap Marihuana, mucho humo, cannabis Y escuchan money, rap Trapo en lo que suena el King de la Week Mejor de Joey King Encaza, boy, boy Esto es lo que suena Marihuana murió, jugo canabés, y murió el boli, rap Rajo es lo que suena, King's in the way Es mejor que Joey Tee, en Gangsta Boys Esto es lo que suena, soñando en rap Marihuana murió, jugo canabés, y murió el boli, rap Rajo es lo que suena, King's in the way Es mejor que Joey Tee, en Gangsta Boys Esto es lo que suena Marihuana murió, jugo canabés, y murió el boli